Porque Colombia suena, aquí, puñalazo, Vallenato Miss. Maldita vida sin ti, me muero en mi soledad, no sé si podría vivir, cuando siento que no estás, me matará el sentimiento, cuando tú estés en sus brazos. Yo viviré mientras tanto, amándote en silencio, Vallenato. Solo amame, solo amame, solo amame, como te amo yo, como te amo yo, solo amame. Vallenato. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón, primavera azul, brindaré yo a ti para amarte. Vallenato. Tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida, ven tú que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos darte amor. Ven tú, porque a nadie se adora, chasteando en la computadora. Si me acaba la vida, si me acaban mis sueños, no soporto vivirla. Si tú te encuentras lejos, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay yo consuelo, mi vida sin tu amor, es tan solo un recuerdo. Maldita vida sin ti, me muero en mi soledad, no sé si podría vivir, cuando siento que no estás. No, 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 no sé si podría vivir, sin ti mi alma se calcina, cuando despierto y no estás. No, 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 no sé si podría vivir, sin ti mi alma se calcina, me muero en mi soledad. Es mejor no verte más, aunque te digan mis ojos, que yo me muero por verte. Sé que tú eres prohibida, no puedo tenerte, alguien espera por ti. Y debes hacerle frente, al compromiso moral, que tienes ante la gente, sabes que es así. A veces pienso que nunca debí decirte nada, debí callarme y tragarme mis palabras, seguir yo solo callado con esta cena. Me he dado cuenta que no te sientes enamorada, a veces hay cosas que no hay como cambiarlas. Sigue tu vida, que yo pago mi condena. Tú sigue con él, cumple tu deber, muy pronto vestido de novia tú estarás. Si no pudo ser, no tuve soñé, mi alma por siempre sola vivirá. Yo me iré de aquí, si tan solo fui, un aparecido que nunca te vio llegar. Y acercarme a ti, a hablarte de mí, me iré corriendo a sufrir en otro lugar. Me matará el sentimiento, cuando tú estés en sus brazos. Yo viviré mientras tanto, amándote en silencio. Me matará el sentimiento, cuando tú estés en sus brazos. Corre al pasado, que te hace daño. Aún noto tus ojos, al verme, ganas de seguir. Que la semilla que los dos, un día sembramos, aún sobrevive por encima de tanta maldad. Nuestro amor es más fuerte, el poder de los vientos, que el verano que incrementa, un yo soy yo. Nada puede cambiar, mi fe y mis convicciones, doy la vida si eres preciso, con tu amor. Tienes miedo de mirarme y de perder de tus instintos, el control, no digas que no, ya no dudes más. Solo amame, solo amame, solo amame, solo amame, como te amo yo. Solo amame, solo amame, solo amame, como te amo yo. Quisiera verte, expresar mi amor y en un beso, brindarte el corazón. Me pongo triste, al no escuchar tu voz, será tu rostro, lo que me enamoró. Y no he podido contener el llanto, pasan las horas, todavía no me hallo. Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando, quiero decirte que te estoy amando, y que vivo es por ti. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón. Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte. Tus ojos y tu pelo me dominan, tu cuerpo es de admirar y me fascina. Sin ti yo no hay noche, no hay odía para ser feliz. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón. Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte. Un año pasa sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte. Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento. Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa, invade mi cuerpo. Y estoy cansado de él, te quiero, de los mil te amos que me envias en cartas. Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada. Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida. Ven tú que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos darte amor. Ven tú porque a nadie se adora, ya te ando en la computadora. Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor. Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca. Ven tú mi amor, ven por favor. Yo no sé lo que me ha visto, que de mí está enamorada. Y nunca le he dicho nada, no le he mirado a los ojos. Ella dice que soy todo, que después de mí no hay nada. Pide que la bese, pide que la bese, quiere que la abrace, quiere que la abrace. Dice que soy tonto porque estoy pendiente de comentarios y prejuicios sociales. Pide que la abrace, pide que la abrace, quiere que la abrace, quiere que la abrace. Que olvide a mi novia siquiera un instante, va a tener conmigo el más bello romance. Me invita a discoteca o a pasear en su automóvil, con pintalabios se ha manchado mi camisa. Son estrategias pa' que mi casa se enoje, se la perdono por ser inocente y linda. Reinita, un día de estos voy a aceptar tu propuesta, algo indecente pero con tanta insistencia. Estás haciendo que el amor se me despierte, estás logrando que este pobre un mamo peje. Pide que la abrace, pide que la abrace, quiere que la abrace, quiere que la abrace. Que olvide a mi novia siquiera un instante, va a tener conmigo el más bello romance. Porque yo tengo miedo de entregar mi amor, tengo miedo de volverme a enamorar. No sufrí una vez, fue fuerte mi dolor, hoy siento miedo. Fue que ayer, como tonto yo entregué mi vida, sin saber que por ese error casi moría. El amor a mi puerta toca todavía, ay señor, pero a mi me da miedo de abrirla. Porque yo tengo miedo de entregar mi amor, tengo miedo de volverme a enamorar. No sufrí una vez, fue fuerte mi dolor, hoy siento miedo. Que ella, buscarme a vendar, como es fiel. Para las semanas, mi margen, mi sol de la montaña, mi marina. Linda eres mujer, y con ansias de amarte, como ya lo ves, quiero recuperarme. No sufrí una vez, no sufrí una vez, no sufrí una vez, que fuerte mi dolor. Hoy siento miedo. No sé qué voy a hacer y me voy a enloquecer si tú no estás conmigo. Porque cuando te vas, mi vida te la lleva sin ningún motivo. No sé si tú me quieres, pero no quiero dañar tu vida. Nuevamente me enamoré, de la persona que no debía partirizas mis sentimientos. Pero ni cuenta te da, es tan difícil para mí, aceptar todo esto. Tú crees que a mí no me duele, que me duele de verdad. Lo cierto es que te extraño tanto que, ya no resisto más. Que tú estés siempre a su lado y que, conmigo nunca estás. Que tú estés siempre a su lado y que, conmigo nunca estás. Ay amor, porque te tienes que alejar, porque te tienes que marchar. Solo Dios sabe cuánto te amo, no te vayas de mí. Ay amor, porque te tienes que alejar, porque te tienes que marchar. Solo Dios sabe cuánto te amo, no te vayas de mí. No te vayas. Y aunque estés con él, te sigo amando. Y en Bogotá, Osvaldo Rolón. Y en Pereira, José Carlos Franco. María Consuelo Moreno y Reinaldo Jair, un eterno amor. Dices que soy tu amor, yo no sé si creeré, porque me estás matando. Eres una ilusión y sin pensar en la vida me la estás probando. Tú sabes que te quiero, no me hagas más daño, por Dios te lo pido. He tratado de no pensar en ti, pero me es imposible. Entiendo que tú estés con él, porque es un mandamiento. Lo cierto es que te extraño tanto que ya no resisto más. Que tú estés siempre a su lado y que conmigo nunca estás. Que tú estés siempre a su lado y que conmigo nunca estás. Ay amor, porque te tienes que alejar, porque te tienes que marchar. Solo Dios sabe cuánto te amo, no te vayas de mí. Ay amor, porque te tienes que alejar, porque te tienes que marchar. Solo Dios sabe cuánto te amo, no te vayas de mí. No te vayas. No te vayas. No te vayas.